Es que no tienes de arremordimientos Algunos no debieron de vivir Ni por librar nunca aunque entra de meros Cuatro años sin sonrisa ¡Más fuerte! No te rayo bombardeo Pues este acto es un acto de intercentros que se organiza desde el Ayuntamiento desde el Departamento de Infancia y de Educación junto con los centros escolares y las AMPAs Es un acto de intercentros, como os he dicho, igual que Carnaval y es un acto que se consensúa entre todos unos meses antes de la celebración y este año es muy similar al del año pasado Nos juntaremos aquí todos los centros educativos y van a leer un manifiesto y se van a extender unas pancartas que han elaborado ya en las clases previamente Luego además, al igual que el año pasado vamos a hacer una foto grupal, muy chula, para iniciar el acto que el año pasado fue con la palabra Paz y este año pues es una sorpresa Hoy celebramos el Día de la Paz y la no violencia Este año, al igual que el año pasado, estamos los mayores del colegio los que de verdad sabemos lo importante que es la paz La felicidad humana no se logra generalmente con grandes golpes de suerte que suceden muy pocas veces en la vida se consiguen con pequeñas cosas que ocurren todos los días y una de ellas es saber escuchar a los demás Muchas veces lo que una persona necesita no es una mente brillante que le hable sino un corazón paciente que lo escuche Charlotte nos dejó este mensaje Oye, escucha lo que las otras personas tienen que decir, es importante La paz es para los niños que alguna vez se sienten solos y les tienes que ayudar También para las guerras, para que no hagan guerras Para mí es la paz fuera de violencia y estar todos juntos Para mí es tener un respeto hacia la otra gente y pues preocuparte por los demás y ser buena persona No pegar ni insultar, ni la violencia Para mí la paz es estar todos juntos y repartir regalos y estar en familia La paz para mí es, no sé, felicidad y todo el mundo puede estar juntos y reunidos y que nadie no tenga que hacer cosas malas y que todos sean buenos La paz es una persona que ayuda a la gente que está sola y la acompaña y juega con ella Y buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader Y algún gamberro más, con abuso siempre va A Santa Branco y presta atención a la elección Pasa ya la hoja que te quedas atrás El respeto en esta página yo ya subrayo Gracias por ver el video Gracias por ver el video